hola y bienvenido a deica videografía y para este vídeo traigo una novedad y es que voy a presentarte mi nueva adquisición para trabajar con más comodidad se trata de una asus rock cephyrus del 2024 y pues nada quiero compartir con ustedes este unboxing y mostrarles realmente el diseño y esta nueva adquisición del canal para que podamos traer mejores contenidos entonces nada yo creo que voy a comenzar así simplemente a hacer el unboxing poco a poco y vamos a comenzar muy bien entonces ya que cambiamos de perspectiva voy a comenzar con el unboxing yo admito que ya había hecho aquí unos cortecitos que la curiosidad me mató pero bueno vamos a abrir justamente acá como si fuera un maletín y tenemos varias cosas varios compartimentos un protector aquí lo voy a sacar aquí está perfecto y tenemos justamente la caja está bastante bonita y vamos a abrirla así suavecito suavecito miren que tiene aquí si se alcanza a ver este es también en relieve y brillante el logo de asus y justo tenemos ya tenemos ya la computadora vamos a sacarla desde acá entonces aquí por este lado la computadora y la caja además cosas vamos a mirar justamente acá tenemos esto otro que de seguro es lo que es el cargador y acá tenemos un mouse entonces tenemos dos cosas por un lado tenemos un mouse rgb y tenemos un adaptador de corriente y ya está aquí otra cosa tenemos una funda para este portátil que la verdad se siente al tacto muy bien vamos a abrirla acá y efectivamente es de no sé una textura espumosa está muy bonita y bueno creo que no se podría esperar menos para poder proteger a esta máquina cuando la saquemos de casa y ya tenemos aquí la laptop entonces vamos a abrirla laptop el plástico y la vamos a extraer muy sutilmente y guau 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 miren es completamente en aluminio trae esta franja acá que se ilumina y se puede personalizar acá tiene en el logo de asus republicos gamers y luego pues aquí tiene básicamente los puertos de carga un puerto hdmi usb c y usb normal aquí para las tarjetas también de sd de lectura y vamos a abrir esta preciosidad así tal cual y para la prueba porque no necesita de más podemos ver que literalmente es precioso muy parecidas a los diseños de un papo con las macbook que tienen ellos entonces aquí lo tenemos como la ven una preciosidad y básicamente tenemos un teclado muy amplio las teclas se sienten bastante bien tiene unos botones personalizados y además acá justo en el frente tiene la opción de cámara para reconocimiento facial con windows hello tiene un intel core ultra 9 y una nvidia geforce rtx 4070 entre otras bondades de la máquina esto no es un review de la computadora ni más al trabajo simplemente quería mostrarles esta nueva adquisición y esperemos que con esto aumentar el nivel de calidad de la edición y de los contenidos así que estoy muy contento con esta nueva máquina y bueno vamos a ver que nos depara el futuro vamos a encenderla bye 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 bye